Música Hey que pasa Bienvenidos a Kassel comentando y estamos en un nuevo video En el canal y estamos en la serie Mas bonita del mundo Porque estamos en Mundobots Farm edición con el señorito Artic Que tal compañero como estas hoy Fuu con muchisima hambre Porque de verdad que me he quedado sin patatas Asi que voy a tener que ir a buscar mas ahora mismo Pues hay en un cofre abajo como 300 stacks Pero bueno Artic hoy es un dia Muy bonito y estoy Como 300 stacks Y hay literal 2 stacks y medio Pero eso es como 300 Bueno Artic Yo estaba diciendo que hoy he tenido un bonito dia Hoy dia Es que ha sido un dia tan bonito que no necesito ni saber que dia es Y estoy muy tranquilo Artic Estoy muy relajado y hoy vamos a hacer un dia Vamos a hacer un episodio De construccion de una granjita Porque hoy vamos a hacer un nuevo hogar para nuevos integrantes En Mundobots Farm edición Ya que vamos a hacer una granja De gallinas Porque tenemos estas aqui Que las tenemos desatendidas La verdad Estan aqui en una especie de laguito No tienen ni que comer Solo hacen mas que generar plumas Y seguramente lo que quieran es poner un pedazo de huevo bien gordo Porque las gallinas es lo que ponen huevos Artic No te rias tanto Así que Artic lo que vamos a hacer en primer lugar es sacar el plow este Que no casi Que lo voy a sacar a rastras Porque estoy todo fuerte y lo voy a dejar aqui Y vamos a planar Vamos a planar esto Porque este va a ser el lugar Donde van a vivir Nuestras gallinas Que te parece el plan Este va a ser su nuevo hogar Este va a ser su nuevo hogar Tu lo has dicho En el episodio anterior por cierto Que nos lo dije en el canal de Artic Como siempre Hicimos una nueva manera de conseguir electricidad Que es con la rueda de agua Que esta todo interconectado Hacia pues nuestros hornos Donde van derritiéndose cosas Y hizo este horno Que se llama el horno de aleaciones Tambien hizo este otro horno Que es el horno de coach Y luego esta el horno infernal Yo es que lo digo en ingles De coach Te enseña a jugar o que? De coque pone aqui De coque Y he dicho coach Y ya esta Es mi coach El horno de coach Te enseña Te enseña la vida Es tu coach en la vida Pero bueno Aquí hizo tres hornos Porque es un parguela Y tenía que hacer uno Y antes hizo los dos Que no eran Pero bueno Es un episodio que tenéis que ver Porque desde luego está muy bien Ah también hay una parte En la que dice Soy un experto matador de creepers Y explota uno En la bulletera cara Así que por favor Si no lo habéis visto Ir a verlo Porque merece la pena Porque tanto bullying Porque te lo mereces tío Esto funciona así Tienes arena para Madera para Madre mía Tienes tierra para taparlo todo? Eh no Pero he tapado La parte más importante Yo creo Vale A ver Eh tampoco lo quiero tener Tan pegado ahí atrás Porque Porque no Porque no tío Porque tienes una manía Con que esté todo súper pegado Y a mi me gusta Todo lo contrario Que esté espacioso Así que lo quiero como mínimo A esta A esta distancia Y que ponemos entre medias Entre medias Pues un camino Con unas flores Yo que sé Pero 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 pegado no Un camino entre dos paredes Pero que triste Carlos No puede ser eso Triste Triste sería Si Si la gallina No tuviera en hogar Como ahora Y la vamos a construir uno Artic No te preocupes Que bonito La tristeza Es como todo Pasajera Pero antes Durmamos ¿Por qué? Porque si no me ha venido un creeper Y tú como matador de creeper Ya sabemos que no prometes Así que Mejor Pasamos Y vamos a evitar No promete Ahora sí que prometo Otra cosa es que cumpla Vamos a intentar Que no tengas que efectuar tus dotes Como asesino de creepers Y yo tampoco Porque tampoco es que sea un artista Y vamos a empezar Ahora sí que sí Con la construcción Artic ¿Qué madera crees que vamos a utilizar? Pues la misma Porque tiene que quedar todo bonito Como siempre Así que mira Aquí hay un montón de roble Así que me he llevado un montón de roble Un montón de palos Que también me voy a llevar Es que ¿Ves cómo? Sí que sirve el tener esto ¿Vas en tronco? Sí venga Esto el problema es cuando Lo necesitas justo Ya de ya de ya Claro pero O sea es que llega un punto En el que ya vamos a tener infinita O sea realmente Si hacemos esto Multiplicado por 5 Ya será Super bestia No vamos a necesitar Nunca más ir a tal árbol O en la vida A ver ¿Te imaginas que yo hubiera ¿Qué es esto? Que tú hubieras Espera que estoy intentando solventar problemas que no sé ni yo Como los he hecho Tío esto para que vale Soy retrasado o perdido Pero bueno Pues mientras yo disimuladamente voy a ir haciendo Tío he malgastado no sé cuántos bloques de OAC porque soy idiota No sé cuántos troncos de OAC que vamos a necesitar Y me siento mal OAC 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 Te necesito profesor Vale Que te he dicho que no lo pegues tanto Que no que no Demasiado tarde Ya he empezado a construir Solventado A ver Maldita sea Uno Luego lo otro iba aquí No puede ser Aquí Pero que vas a hacer aquí en medio Que tío que no lo sé Pero te han pegado uno Mira esto que trapléjico queda Que no ¿Sabes qué vamos a poner? Placas solares Pues vale Pues placas solares Pero mientras no quede así me vale Uno, dos y tres Tenemos ya un plano Que yo ya no me acuerdo Cómo íbamos a hacer De cómo íbamos a hacer En la granja de pollo Son cuatro Carlos No va Madre mía Oye yo pondré los que quieras Si quiero poner tres y luego uno más ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Ya está Así Unido Y así 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 Y así Vale Y entonces Aquí hay que poner A ver Hay que poner esto Vale bien Otro Casi Así Casi te meto una paliza Vale esto por aquí creo que era Vale Y ya os digo Vamos a hacer una granja de pollitos Y entre otras cosas Las gallinas Van a poner huevos Porque les vamos a hacer nidos Y mientras Artic va construyendo un poco Por encima Los primeros esbozos Yo voy a craftear todo lo que vamos a necesitar Para la granja de gallinas Porque ya veis que hoy no podemos estar juntos Porque me está intentando trolear Y voy a sacar mi puño Y le voy a abrir el pecho Pero no Carlos Relájate Cero agresividad No Carlos va a estar tranquilo Tú dijiste que ibas a estar tranquilo Tengo que estar calmado No tengo que coger el micrófono y aplastarlo como que fuera tu cráneo No Tengo que estar calmado Calmadito Tengo todo lo necesario Creo Así que vale Vamos a ver ¿Qué cosas les voy a hacer a mis gallinas? Porque lo acabo de decir Son mis gallinas Tú no te acerques Madre mía Pues Me he preparado unas escaleritas Un comedero Cositas así Sí, sí En ello estoy Le he hecho ya dos Madre mía Qué borde Le he hecho ya dos comederos Así que voy a hacerles un tercero Artic Lo siento Yo te quiero Madre mía Vale, un tercero Si es que de hecho necesitamos tres, eh Sí Es que ya sé Como va a ser de tres de anchos Pues tres comederos Lo siguiente que voy a hacer Va a ser nidos ¿Por qué? Porque las gallinas ponen huevos Y los huevos se ponen en los nidos Y los huevos se incuban Y salen más pollitos Y de los pollitos salen gallinas ¿Eh? ¿Cree que esto iba a decir? No, pero un chiste muy malo Me perdiste Es tan malo que me perdiste A ver Venga, voy a ir pillando lana para hacer los nidos Que por lo visto es súper fácil Y sí, solo necesitamos ¿Dónde estaba los nidos? Máquina Necesitamos aquí Necesitamos Hojas Necesitamos lana Y necesitamos Palitroques Así que vamos a por ello Voy a dejar esto aquí Que no lo necesitamos ahora mismo Esto tampoco Vamos a ver si tenemos por aquí En algún sitio Hojas Que me extrañaría la verdad Pero bueno Teniendo yo unas tijeras En el inventario Tampoco me preocupa Porque vamos en un segundo A por ellas Que así va a tocar Y nada Con Con unas poquillas hojas Yo creo que con 10 Vamos a tener suficiente Porque tampoco vamos a hacer 300 nidos Si no luego nos va a pasar Como siempre Y es que se nos hace Un overbooking de animales Artic ¿Qué te parece? Exacto Pero en realidad Mola bastante ¿Cuál? Que haya muchos nidos O un overbooking de animales Claro Que haya muchos animales Lo dice el tío Que quiere matar mis ovejas Porque dice que hay muchas No te entiendo Artic Palabras textuales de Artic Ojalá poder reventar A puñetazos A estas malditas ovejas Que me están A ver Ya tengo 8 nidos Artic No sé si los podré colocar ya No sé si Cómo vas con la estructura Oye vas bastante bien Ya está Sí, sí Ya no hace falta nada Que para haber hecho yo El modelo de cómo hacer Para haber hecho yo Cómo hacer el modelo este De la gallina Te ha quedado bastante logrado A ver, a ver Entonces sí Te vi bien ahí Vale, pues a ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Perfecto Luego Por aquí chicos Veis que estos pilares están aquí ¿Por qué? Porque por estos pilares Vamos a colocar unas escaleras Para que suban nuestras ardillas Sé que he dicho ardillas Nuestras gallinas Así que por aquí Escaleritas Perfecto Así que Escalera Aquí no Escalera 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 Vaya What? ¿Pero qué haces? Estoy de escalera No te sabías cómo No habías hecho tú el diseño Sí, pero lo quiero hacer así Bueno, que te aparatas los comederos Tienen que ir así Y ahora bajas otra Y ya está Muy bien, Artic Veo que prestaste atención Mientras te explicaba el modelo Aquí va otro comedero Si no, no van a poder entrar Vale, a ver Ahora vamos a sacar por aquí comederos Comedero por aquí Pin Maldito sea Lo ha hecho de tres Y los comederos son de dos Pero porque al lado va agua Eh Ha salido bastante bien A ver Ahora está aquí ¿Qué pensabas? ¿Qué pensaba? A ver Vamos a sacar por aquí agua Voy a ir a buscar agua, chicos Creo que el agua Los animales no llegan a bebersela En ningún momento Si está Está colocada Como un bloque Así que Eh Yo creo que con Sin que haga agua infinita No habrá ningún problema De que se la beban No lo sé Vamos a probar En caso de que se la beban Pues es tan fácil como Pero Carlos Que puedes colocar Agua en el comedero Eh Sí Agua en el comedero Y vas a estar tú viniendo Todo el rato a darles agua Porque se gasta No Pero claro Eh Así no sirve de nada ¿Cómo que así no sirve de nada? No se la beben No, no Que si se la beben ¿Por qué te crees Que las ovejas están como están? Vale, vale Voy a confiar en ti Vamos Ya te digo yo que sí ¿No ves que le he puesto Un bebedero de estos a todo? Mira las gallinas Mira, ven Ven, ven A ver, a ver Es que yo tengo mucho trabajo Carlos Madre mía, macho No te lo crees ni tú Vale, ahora Voy a Vale Esto por aquí Eh Por aquí las gallinas En principio no se van a escapar Pero lo que sí que vamos a hacer Es colocar ya los nidos Conforme hemos He pensado He pensado Que los voy a colocar Así que nido por aquí Nido por allá Nido por acá Perfecto ¿Habéis visto? Y aquí las gallinas van a poner Preciosos Pochitos Y huevitos Y de todo Luego También te digo ¿Por aquí se escapan las gallinas ahora mismo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? A ver Esto hace Artic Estás rompiendo Mi Mi modelo Esto Yo lo tenía pensado De una manera Y me lo estás descuajeringando A ver Vamos a hacer A ver ¿Por dónde se escapan las gallinas? Yo te lo digo No te preocupes Esto para su primo Yo soy una gallina ahora mismo ¿No? Pues yo por aquí me puedo escapar Y por aquí también Por aquí no Por aquí sí Va a haber que hacer la de dos de altura Porque si no Madre mía ¿Pero qué dices? Sí porque si no lo hacen así Si esto está así Hacen así Pero que ahí arriba van slabs Bueno, bueno Vamos a confiar A ver Es un añadido tuyo Que has puesto en el modelo No es que yo no me lo Vale Vamos a poner slabs ¿Qué? Vamos a poner slabs Oscuras Porque no digo yo A ver Aquí sí que es cierto Que aquí va a ir otro tronco Aquí va a ir otro tronco Así no pueden saltar Vale Sí Ahí Y aquí va a ir Un poquito de vallas Vale, sin problema ¿Has visto? Sin problema No problemas, my friend Ahora Vamos a seguir colocando losas Vamos a colocar una aquí Para que quede bonito Exactamente Y otra aquí Y ahora tenemos que hacer un tejadillo Para que las gallinas No se cojan frío Exacto Que el tejado va a ser Con slabs de madera blanca Exacto Pero en el borde El tejadillo también va a tener Slabs de madera oscura Exactamente Y lo sabes Vale A ver, por aquí Sigamos con la construcción De esta pedazo De granjilla De gallinas Madre mía, tío En serio No se puede Es que lo que no se puede Es levantarse A las 8 de la mañana No, hoy me he levantado A las 7 de la mañana Para estar a las 8 Duchado Y donde tenía que estar En el trabajo Salir a las 2 Entrar a las 4 Llegar a las 8 a casa Y ponerme a grabar El mundo mods No me puede dar el cerebro Para pensar Yo lo siento, chicos Tenéis que quererme Como estoy ahora mismo Porque no hay otro Carlos posible A ver Dejo por aquí esto Dejo por aquí Las estas Las hojillas Y ya tengo bastantes slabs De madera Blancartic Por si tú no tienes Yo te las puedo prestar ¿Qué te parece? Me acabo de interruptar Con el cable Pero Tenemos que dormir, Carlos Se está haciendo de noche Madre mía Pues si me lo pides así Me voy a dormir contigo Tú, 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 tú Madre mía Tú, el molino este Es muy feo Hay que hacerlo rápido Ya, sí, sí Habrá que hacer algo mejor Porque si no Va a ser un desastre Venga, a dormir Y veis Que la gallina Que tengo yo En mi habitación La voy a llevar Con sus amigas El resto de gallinas Pero eso cuando tengamos Ya todo construido Me electrocuto siempre Esto hay que cambiarlo ¿Pero qué haces? ¿Salta? Sí, salto Pero yo porque voy Por la vida saltando Porque soy una persona Feliz Yo también me electrocuto ¿Ves? Yo soy una persona feliz Soy un hombre apuesto Atractivo Y claro, pues salto Y al saltar Me electrocuto Pero es tan sencillo Como que esto de aquí Lo pongas arriba No tiene mucho más Pero Lo acabo de cambiar Ya está Es mertita Es impresionante Lo difícil que puede ser Llegar a girar esto No lo puedo creer Carlos, necesita tu martillo Para girar esto Eh, pues No corre prisa Carlos, no me bajo De este tejado Hasta que vengas a girar ¡Que no te bajas! Ya te digo yo a ti Si te he bajado ¡Pumelo! ¡Pum! No, 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 no Gira esto Dale un clic con el martillo A ver, ¿dónde está El martillo del demonio? Aquí ¿Tú sabrás? Ahí te quedas el martillo ¡Colega! ¡Me marcho! A ver Vamos a ver Cómo puedo colocar esto Porque Es que no me acuerdo Muy bien De cómo tenía yo hecho Mi diseño Claro Ahora estoy pensando Cómo colocar el tejadillo Vaya, vaya, vaya Para que quede bien Porque es que es muy bajo esto No lo podía llegar a imaginar ¿A qué no? Es que Ya está No he necesitado Tu martillo para no Me peto con la cabeza Si lo aguas Esto en principio va Aquí Ahora Vale Lo puedo colocar Tal que así Tal que me cago en todo Ahora ¿Por qué me sobra un hilo? No sé No soy científico Pero vamos Que algo no estará conectado Eso casi seguro Ya está Ya no te electrocutas Soluciona Vale ¿Te imaginas que no te electrocutas Porque no hay corriente? Que no me extrañaría Porque si te sobra un hilo Exacto Ahí no cuadra nada bien A mí tampoco me extrañaría Para absolutamente nada Vale Esto por aquí En principio Ahora La puerta va aquí Así que Hay que colocar Uno ahí Otro aquí Y otro aquí Pero esto así Porque si no No podemos entrar Vale Y ahora Va a bañarte Y me lo va a romper todo Es que es lo que va a pasar Va a venir Y todo lo que estoy construyendo Lo va a destruir Es decir No lo dudes Es que esto en tu diseño Es que esto en tu diseño No era así A ver A ver A ver A ver Fua Pero ¿Por qué lo has hecho así? ¿Y cómo quieres que lo hiciera? Pues de dos En plan Haces dos 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 Y el de la punta Tiene que ser de Madre oscura Bien, bien No, ese no Bueno, da igual Hay que empezar A decir Cuando las cosas van mal Desde el principio A ver Este entonces Dices que está bien ¿No? Este lo colocaremos aquí Sí Este va así Y luego este Va a ir así Y aquí Pues va el otro No era ahí El nombre no De dos Ahí Sí Pero aquí habrá que colocar Un tronco Ahí estaba el problema Que faltaba un tronco Que yo no tengo Yo tampoco Pues me voy a casa Pero bueno Esto seguiría así Luego sí que este Va así Y ya estaría Y ya tenemos el El techo completo Yo creo No haría falta mucho más Más allá de colocar El oscuro Para el borde El resto Lo podemos dejar así Vale Desde aquí Colocaría estos dos Para hacer el oscuro Y así tendríamos El tejadito Todo bien Todo bonito Pla Perfecto Pues a ver Oscuro 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 Eh Ha flipado Hombre Y ahora Clarito Vale Pues muy bien Artic Desde luego da gusto así Eh A partir de ahora Te explicaré un poco mejor Mis diseños Y así no la cagas Cuanto Vale También te digo Que no es perfecto No me termina De convencer del todo Pero bueno A ver Piensa que solo hay Una cosa perfecta En el universo No No podemos haber dos Tío Esto ya lo he vuelto a hacer mal Es que soy retrasado Vale la vida Hay que colocar Radito bien Vale esto así Vale ahora sí Ahora sí Y Y Subimos Me podías echar un cable ¿No? Es que no tengo nada Eh pues ven y te doy Toma Ahí tienes Fantástico Porque Vale A ver ¿Dónde tengo yo esto? Aquí Increíble Primero Primero bloque Que coloco No pasa nada Yo estoy haciendo la misma operación Así Así Vale Vale Ha salido bien Ha salido bien Madre mía Madre mía Te he adelantado Es que no tengo más Vale Pues ahora faltan los oscuros Vale Como te lo regalo No hombre Por las encima De mi De mi para ti Que no tengo hueco en el inventario Bueno Se va a quedar uno sin poner Pero que no coloques Encima de los troncos ¿Por qué no? Si lo hemos hecho siempre Porque no están No están subidos Suficientes los troncos Vale pues nada Pues entonces Este sería nuestro Cachinero A ver A ver A ver A ver A ver Que fallos le ves Le faltan las gallinas A ver Pues mira Sé que me gusta Quitarte la razón Pero bueno No está mal No está mal pensado No está mal llevado La verdad Va Vale Pues me llevo al gallo Así que el gallo ¡Pam! ¡No! Me he caído Al gallito ¿Dónde te has caído? Por este agujerillo Espera Artic Tengo un plan para salvarte Ya está Te iba a hacer como a la cabra He salido justo antes De la traición máxima Te iba a tapillar como a la cabra A ver A ver A ver Ya está Gallina para ahí Uy 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 Ahí Vale Y ahora voy a ir a por mi gallina Que tengo en casa Que se llama Maritere La gallina que ve la tele No está mal Eso está bien Eso está bastante bien Maritere La gallina que ve la tele Ah voy a gastar un name tag En llamarla así Yo creo Yo creo que se lo merece Se lo merece Vale a ver Tengo por aquí un name tag Así que vamos a buscar Guau Como les gusta Como les gusta el agua A las gallinas estas Están ahí A tope Son medio patos Hombre A ver Maritere La vamos a llamar Maritere No sé si llamarla así Maritere No me entra todo La gallina Que ve la tele Pues si me ve Si me entra Pues para allá vamos A ver señora No se mueve usted Esto es enorme Mira vas a flipar ahora Cuando coloque Ostras Mira mira Maritere La gallina que ve la tele Que se me escapa el conejo Te ocupa toda la pantalla Pero increíblemente Pero da igual Venga Se lo merece Vale pues ya tenemos Dos gallinas y dos gallos Así que la matemática De momento va bien Lo siguiente que vamos a hacer Increíble Venir aquí a nuestro Gran Big Silo A sacar un poco De semillas Para alimentar Nuestros gallines Arctic A ver Efectivamente Por aquí hay un stack Que yo creo que un stack Sinceramente Acabo de colocar El caminito Muy bien Arctic Y ahora lo siguiente Que vamos a hacer Una vez ya alimentemos Nuestras gallinicas Es que vamos a adaptar Un poco rápidamente Tampoco con sufrimiento Y alevosía La zona de las vacas Porque ahora ya podemos Expandir Que me quería perseguir Este gallo Ya podemos expandirlas Un poquitín Y podemos darles Un poco más de espacio Que tampoco es muy complicado Hombre por supuesto Ahora podemos juntar Estos dos Sin ningún tipo de problema Exacto Lo único que tenemos que hacer Es retirar esto Pon una valla allí Vale Y coloco una valla Y una valla allí Aquí Perfecto Y listo Y ya estaría Y ahora se lo habría Que quitar esta valla Ole, 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 ole Libertad para las vacas Bueno, libertad Y ahora Artic Si puedes Haz un poco De el patio entero ¿Sabes? Por aquí Así Vale Y por aquí Y colocaríamos A ver Así Aunque no quede un poco Aunque no quede cuadrado Tampoco Es mal Vale 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 Retiro esto Retiro esto Aquí hay que poner Valla Artic Que si no nos hacen el lío Perfecto Y ya está Pues ya tenemos las vacas También A tope Ya tienen hueco las vacas Que las tenemos un poco Desatendidas Eso es cierto Las gallinas ya tienen todo Y Artic Yo creo que podríamos aprovechar Estos minutos que nos quedan Para terminar Esta vez Si que si El maldito Huerto este Que no No lo hemos conseguido terminar Ah si es verdad Que teníamos que hacerlo No me acordaba ya ¿Has visto? Vale yo voy a darle Fuegote Al huerto Porque lo tenemos ya preparado Para cosechar Y yo necesito ¿Tienes azada? Eh no Pero Tengo una Vale si Pero tengo ilusión en la vida Guau Con eso pocos campos se han arao Con ilusión Pocos campos se han arao Es una frase De pueblo Muy fuerte Si si ¿Quieres estudiar música? Como es cantando un poco Se han posan arao Mírale Que quiere cantar Te he doy una hostia con un remo Vale sigamos Eh Lo último que hemos hecho Vale Iba Ah si ya me acuerdo Lo que iba a hacer Y estaba esperando A que llegara el trigo A A nuestro A nuestro silo Para yo ya Directamente sacar un poco de trigo Y poder dar de comer Tanto a las abejas Como a las vacas Que últimamente Si es cierto Que las tengo Un poquitín Un poquitín Desatendidas Pero nadie se preocupe Nadie se altere Oye Artic Ya casi es de noche No querrás ir a cazar un par de creepers Tú que eres un experto Hombre Por supuesto Vamos ahora mismo Ostras Que nos falta el agua Aquí también te lo digo Que el centro no era necesario Que hay que colocar La corriente de agua Oh my goodness Vale bueno no te preocupas Por aquí Vamos a poner Tío me cago en las vacas No salen de donde Ya estáis durmiendo Ah pues yo no Eso es lo que escuchaba A mi lore imitando un creeper Pues no porque te ha muerto Vale por ahí eso tienen para comer Yo ahora voy Que tengo un pequeño problema Aquí con las vacas He tenido que agredirlas un poco Pero ha sido para que se movieran Ha sido Sí más que una agresión Ha sido un golpe correctivo Vale venga ya estoy en la cama No te preocupas Venga va Me he fijado que también siempre dices Nos volveremos a ver Antes de lo que cree Sin la S No no Va una S al final Carlos Ya pero si que es antes de lo que cree Porque lo digo en plan En los últimos 3 vídeos lo has dicho Porque digo antes de lo que cree Y también digo no te preocupas Pero ya sé que no es así Ah claro ¿Qué te crees que yo soy prácticamente anafraveto? Yo tengo estudios eh De disonaurología o qué De dinosauriología lo primero A ver Vamos a ver Las gallinas están en ello Lo que quiero ver es un huevillo Por favor ponedme un huevo por acá No os cuesta nada Poder que te ríes Maldito retornado Yo no querría ver eso la verdad No quiere ver un huevo Pon un huevo señora gallina No te cuesta nada Buscando nido Pero tú eres tonta O naciste ayer Hostia Se me ha tirado una araña A la cabeza del tejado Pero que ha pasado A ver Maritere la gallina que Ve la tele Ha encontrado un nido Tío No puedes estar buscando nido Cuando tienes el nido al lado Artic Nuestro plan de que suban arriba Buscar el nido No funciona eh No eso es una desgracia Carlos Por favor Maritere ¿Quieres una tele o algo? Para poner huevo Oh puso el huevo Puso el huevo Puso el huevo Vale pues nada Ahora ya lo está incubando Y poco más Es que vemos que ya ha encontrado el nido Si pero porque la he subido yo Ah Bueno oye Algo raro Algunas necesitan un poco más de ayuda Si Ah Si porque esta Ah no esta es Maritere también Hay una gallina que ha desaparecido Artic Rip Ah no está aquí escondida Buscando nido tío Te voy a llevar yo al nido Hombre no te preocupes Vale ya está Otra en el nido Pues nada Que vayan poniendo huevos Y que lo vayan incubando Y vayan haciendo pollitos Artic Como va esto Compañe herido Yo estoy colocando Toda el agua Del maldito huerto Así me gusta Que ya iba tocando Rellenarlo Todo perfectísimo Luego también hay que colocar Debajo De esto Que no lo habíamos hecho Oh my god Vale pues no te preocupes Porque Yo voy a ir a por Los paneles de cristal Para Terminar eso Aquí Cristal Vale me parece muy bien Y voy a hacer un par de paneles Vale Aquí está Con esto Yo creo que es suficiente Eh fuá El inventario como siempre He reventado de mierda A ver Dejo esto 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 Todo esto Vale perfecto No lo necesito Aquí vamos a poner Terracota Hormigón Lana Que no necesito para nada Esto tampoco lo necesito No todavía no tenemos Un cofre de los mods Y eso es muy extraño No Porque si tenemos El famoso cofre De los drops De mobs El cofre Pero no Tenemos el de Es el mejor de todos El bueno Si Es importante Para nosotros Estos son bloques No Si Vale vamos a ver Coloco por aquí Paneles Panel 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 Aquí va a haber Un conflicto Armado No Me hago la pistola Eh Y yo Si me hago la pistola Para dispararla El que El que Saca la pistola Para enseñarla Es un parguela Buah ¿Esta frase Donde es? ¿Has visto ese video? Si Es un video Que está ahí Un cani En un control De alcohol Y dice Eh Que si quieren saco la pistola Eh Pero si saco la pistola Es para dispararla El que saca la pistola Para enseñarla Un parguela Y el tío Estó convencido A ver Creo Creo que esto También era de paneles Por favor Si alguien lo ha visto Que me lo diga Vale Y no tenía Una puerta Ok Tú Oye Desde luego Esta granja Que tenemos aquí En MundoMods Cada vez es más grande Tiene más habitantes Eso se trata Y todo el mundo Es más feliz Eso siempre Yo No No Yo soy feliz Vale Y aquí que poníamos Losas blancas ¿No? O... Sí Vale Pues voy a buscar Losas blancas Artic También nos faltarían Las cintas transportadoras Que creo que sobraron Cintas transportadoras Se dice rápido Pero Se craftean lentas Si tenemos Cuero Si tenemos cuero Las podremos hacer rápido Pero si no Estamos fuck it Aquí hay tres Que con tres poca cosa Podemos hacer Pero hay tres de cuero Que también te digo Que tampoco vamos a llegar Muy lejos con eso Aquí no hay cuero Aquí tampoco hay Vale Aquí está Pero yo ya puedo ir A poner losas Eso está bien Bueno Yo voy a colocar Tres cintas transportadoras De momento Que son las más importantes Que vayan indicando Un poco el camino Que tienen que seguir El resto ¿Sabes? No, no Justo las que van En el sitio Donde Donde Desempoca el agua Ah Vale Me gusta Losa Para que de esa manera No se nos junte todo Losa 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 Ole Ahora Aquí está Bueno, no se ponían más ¿No? Solo eso Ah, sí Vale, pues nada Ahora ya esto Eso ahí algo está pasando Vale, no Ya está Corregido Y aquí Para que haga lo mismo Perfecto Pues nada Ya realmente Solo nos quedaría Hacer el El caminito De cintas Transportadoras Que directamente Se va a unir aquí Así que no tiene mucha pérdida Voy a ver si Cuantas Losas podemos hacer Cuantas cintas podemos hacer Porque a lo mejor Tenemos suerte Y podemos hacer Las suficientes Me extrañaría sinceramente Chicos Tampoco me va a engañar No, lo que sí que Podríamos hacer Es colocar la redstone Por encima de todo Y el botón Que eso sí que ya lo tendríamos Entonces Es bastante sencillo de hacer He tenido un plan Mágico Artic Voy a hacer las cintas Cinta transportadora ¿Con qué se hacía? Era con Tres de cuero Uno de Vale Dos de hierro Y uno de redstone Dime que se puede Sí Sí, se puede Artic No sé de qué hablas Pero se puede No, no se puede Vaya Pero no te preocupes Porque yo tenía un plan mágico Y es que voy ¿Dónde está la redstone? Aquí Y es que voy a Descraftear libros Para que me den cuero Soy un genio Pero en realidad sí, eh En realidad funciona Tal cual 20 de cuero Y además Estos libros Ni siquiera los hemos crafteado Porque los robamos En algún poblado Casi 100 por 100 fijo Así que Y si Pues yo voy a hacer una palanca Vale Voy a hacer 24 Que si son muchas No pasa nada ¿Por qué? Porque también Las descrafteo No era una palanca ¿No? Era Es un botón Era un botón Es un botón Para que el primer El primer click Deposite el agua Y el segundo click Elimine el agua Pues ya tengo Botón Voy a descraftear la palanca Y me vengo para allá Porque ya tendrás la redstone Para hacerlo todo Así que Uy Sí, sí, sí Lo tengo que decir Que era para Era para Plantearte la duda En el cuerpo Claro, claro Pero claro Las dudas Ya sabes lo que dicen Que siempre tienen algo De verdad Tengo 28 de redstone Yo creo que con eso Vamos bien Pero no sé Sí, sí, sí De sobra Vale, vale Rompó esto Rompó esto Y Pin Pero no has puesto La No has puesto la De esta ¿Que no he puesto? ¿Qué? Has puesto la redstone Joder, Artic Es que no puedo estar En todos los lados O pongo las estas O pongo las otras Jiji Jiji Vale Por aquí Aquí no Creo recordar Que había que poner Un repetidor ¿No? ¿O no? O librábamos Ah, no, no No hacía falta Sí Porque era justo 15 Vale Pues nada Solo nos faltaría Colocar 307 cubos Exactamente Yo acabo de plantar aquí Todo lo que necesitábamos De 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 estas que dan fibra Para todo el tema De Cuando queramos Hacer el molino mejor Y plantar Obviamente Que eso sí que es algo Que nos va a hacer falta Más pronto que tarde Así que Ostras Es que hay que hacer muchos cubos No es una broma Sí, sí, sí No, son muchísimos Yo he hecho He puesto uno Y he hecho otros cinco Pero claro No te quedan Ya veo Que son unos cuantos más A ver Cubo por aquí Cubo por allá Es que me dejaría Me gustaría dejar esto ya Finiquitado Porque si no Vamos a estar tres años Para hacer un maldito huerto Vale Pues nada Voy a hacer los pocos cubos Que me faltan Que si no me equivoco 15 es el largo Pero hay que retirar uno Así que No sé cuántos cubos Tengo que hacer 14 Sí, pero ya he hecho seis Creo Pero no sé cuántos Si he hecho seis He hecho cinco Pues No sé Ahí es Ya está Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis cubos has hecho Vale ¿Y cuántos eran? Dijiste Pues te faltan ocho Justo los que he hecho Es que es feo Que me lo diga yo a mí mismo Pero aparte de increíblemente atractivo Soy un teléfono de las matemáticas ¿Sabes lo que me dijo una vez Una 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 procesora? Era una profesora que hablaba así Y me dijo Y yo en matemáticas siempre he sido muy malo Pero cuando digo muy malo Es muy, muy, muy malo Y no sé qué pregunté O qué dije Que yo decía que no era así Porque yo estaría convencido Lo que fuera Mierda Me acabo de cargar la redstone Y la profesora me dijo Bueno Me llamo por mi apellido Pero bueno Vamos a decir señor Castle Señor Castle ¿No será usted un experto En las matemáticas? Y ya Y la anécdota en mi cabeza Tiene más gracia Pero Pero estuvo bien Y entonces Desde ese momento Soy un experto en matemáticas Arctic Y esto ya funciona todo a la perfección Un experto confirmadísimo además Sí, sí Corroborado por la ciencia Corroborado por la ciencia Exacto Justo lo que iba a decir yo La ciencia corrobora que soy un experto Aunque también te digo Estas patatitas ya han salido suficientes Así que ¿Quieres replantar tú esto? Sí, estoy Bueno, yo estoy replantando trigo Tú vete plantando patatas también Y ya dejamos esto Super 100% Finicky Town Para Para recogerlo En futuros episodios Y tener un montonazo De comida Para la La historia de mundo mods Que también te digo Vaya, ya me he vuelto a cargar el otro Ole, ya está todo hecho Yo estoy plantando aquí Arctic No sé si quieres venir a plantar también En el otro Ah, ¿qué has hecho? Pues recogerlo Ah, vale No sé si tienes suficientes patatas Una pregunta ¿Qué hemos hecho en la otra puerta? Que aquí pusimos un par de Losas y allí no ¿What? Porque aquí no hemos tenido que poner agua Porque no hace falta poner agua Ya se expande ¿Y por qué allí se pusimos en la puerta? Ah, no No pusimos al final Vale Ven, sígueme A ver Que igual lo pusimos Porque no pensamos En que no era necesario Pero vaya Ah Pero si hay agua Claro, claro No Debajo de la madera Si que hay En el otro también Ah, vale, vale Entonces ya me callo Entonces ya me callaste, amigo Vale, pues Vale, pues Arctic Vamos a ir a dormir Y vamos a despedirnos Del día de hoy Porque ha sido un episodio Bastante interesante ¿Por qué? Porque tenemos nuevas mascotas En mundomods Gallinitas Que van a poner unos huevos Para hacernos unas pedazos de tortillas Flamantes Y sobre todo nos van a dar plumas Para hacer arcos Flechas Mejor dicho Que yo tengo un arco con infinidad Pero vale, sí Realmente nos necesita muchas Pero bueno Siempre mola tener todo tipo de animales En nuestra granja de mundomods Y nada Pues ya ahora sí que sí Para despedir el vídeo Arctic No sé si usted quiere añadir algo más No Pues yo sí quiero añadir algo más Y es que Hace unos segundos Aquí metimos cuatro gallinas Y hay como Ocho Casi se escapa Una Ha salido volando Por las escaleras Y casi llega justo Al barrio de esta baña Pero Que persigan sus sueños Pero no los consigan Y nada chicos Pues ahora sí que sí Arctic Buscando a Maritere La gallina Aquí está Maritere La gallina que ve la tele Nos despedimos Un besito Un abrazo Secaos Castle Acompañado de Arctic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós